Me perdí a ella, me molan Ey, ey, me prendí yo, me lo quiero Me mando a la sola Ey, ey, hoy es el día, porque me me roban Ven que te agregaste de tu novio Ven que me alegro Vamos a salir del pueblo negro Dígase cabrón que tú nos quieras reglo Dile a tu madre que yo que sea mi suegro Me prendí, saca tus siguientes, te sorprendí Me dijo que la amiguita está pa' el frío La noche está un río Chilo con el retón, maribona Hoy se marcha hasta las seis de la mañana